Estamos, mira, estamos, mira para acá. Una niña, es una niña. No se trata de un avesado delincuente. Los serenos del municipio de Chorrillos intervinieron a una niña de 12 años que vendía golosinas en la avenida Matelini en Chorrillos. Entre lágrimas, la menor fue obligada a subir al patrullero municipal, fuertemente resguardada por los serenos. El sereno ha venido caminando de acá. La verdad que ha caminado, se ha aprovechado que la niña estaba acá y le han quitado el almuerzo. Le quitaron su canasta, estaba llorando adentro. La madre de la niña, quien también es vendedora ambulante, denunció que los agentes empujaron a su hija para arrebatarle la canasta donde llevaba sus productos. Le empujó, le quitó la canasta y lo metió adentro del carro. Entonces mi hija no se dejó. Entonces se han perseguiado, ¿no? Todo lo golosina le sacó del carro, dentro del carro empezó a sacar. El abuso causó tal indignación entre algunos transeúntes, quienes se acercaron a defender a la pequeña. ¡Anda, busca el delincuente! ¡Se me hace también la cocina! ¡Se me hace para los lloros! Ante el reclamo de la gente, los serenos liberaron a la niña y se marcharon sin decir nada. Me quiere apoyar por motivo que mi esposo se encuentra delicado de salud, porque ha tenido un accidente grande, ha tenido. A mi esposo se le vació el freno. Fuimos en busca del subgerente de seguridad ciudadana Hecho Ríos, pero no quisieron brindarnos el nombre de los serenos responsables de este nuevo caso de abuso de autoridad.